Mujer busca hombre que gana 60 mil al mes y sorprende lo que ofrece a Kami. El video en donde una mujer dice que busca un hombre que gana entre 50 y 60 mil pesos al mes está causando gran controversia entre usuarios de la red social. El video trata de la entrevista a una mujer para ver qué tipo de gustos tiene y qué tipo de hombre sería el ideal. Sobre la altura, la mujer dice que no sea tan alto, pero tampoco menor a su estatura. No muy alto porque soy pequeña, una estatura promesa. Asimismo, rechaza a los hombres gorditos pues prefiere con complexión definida. No, gorditos no me gustan. Me gustan con complexión definida. Definida. La declaración que causó polémica en la entrevista fue en relación a lo que tiene que ganar un hombre para que ella salga con él. Aseguró que deben de ser entre 50 y 60 mil pesos, pues para nada aceptaría que ganara por debajo de esa cifra. Sin embargo, al ser cuestionada sobre lo que ofrecería ella, dijo que Compromiso. No sé, yo soy muy de casa. O fresco, lealtad, o fresco, pues estar ahí.